¿Qué es la agricultura y la ganadería? Para producir los alimentos en cantidad suficiente tenemos que aplicar una serie de inputs, fertilizantes, agua, herbicidas para controlar plagas y enfermedades, demasiado elevado. Entonces tenemos que tender hacia una agricultura sostenible, es decir, limitar el número de la cantidad de inputs que aplicamos a la agricultura. Para resolver este reto una de las principales vías es la utilización de la agricultura de precisión. La agricultura de precisión tiene como objetivo aplicar estos inputs y exactamente la cantidad necesaria justo donde se necesitan. Así los drones tienen un papel fundamental que es monitorizar el cultivo y detectar esas necesidades en cada punto de la parcela. ¿Qué es la agricultura de precisión? También lo que conseguimos es aplicar la dosis exacta en el punto exacto donde se necesita, donde los drones juegan un papel fundamental. Nosotros con los drones lo que obtenemos son imágenes, imágenes con distintos tipos de cámaras. Tenemos cámaras convencionales como las que tenemos en casa, que nos permite ver una vista, tener una vista aérea de lo que le está pasando al cultivo, lo cual es muy valioso. Tenemos también cámaras multiespectrales que permiten ver lo que el ojo humano no es capaz de ver, es decir, otras longitudes de onda. Estamos hablando del infrarrojo o lo que llaman red edge, que tiene una respuesta muy buena en el cultivo. Entonces, un cultivo que está estresado por falta de fertilización o por falta de riego, tiene una baja respuesta en el infrarrojo o en el red edge. Entonces, somos capaces de determinar ese problema del cultivo en estas bandas. Eso con cámaras multiespectrales. Y con las cámaras térmicas somos capaces de medir temperatura de forma precisa. La temperatura es esencial principalmente para la determinación de las necesidades hídricas. Sabemos que las plantas transpiran y en el proceso de transpiración lo que hacen es disminuir bastante la temperatura. Aquellas plantas que no transpiran porque están sometidas a un estrés hídrico, aumenta su temperatura. Por lo tanto, las plantas más calientes estarán estresadas desde el punto de vista hídrico y las plantas más frías estarán menos estresadas. Así podemos determinar una programación de riegos muy precisa y aplicar el agua justo a la que necesita el cultivo y en el momento que lo necesita. Con el proyecto lo que perseguimos son dos patas fundamentales. Primero, medir bien las cámaras tal y como vienen con la configuración de fábrica, tienen un error de medida en ocasiones muy elevado. Lo que queremos desarrollar durante este proyecto son algoritmos de calibración de las cámaras para que midan de forma lo más precisa posible. Entonces, una vez que tenemos esa medida de forma precisa, vamos a generar los productos que se llaman productos geomáticos. Por ejemplo, la imagen aérea con mosaico de toda la parcela, tanto en cámara convencional, térmico y multiespectral. Pero una vez que tenemos esos mapas, la dificultad es decir, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con esta información? El ahora qué hago lo queremos resolver en este proyecto integrando esa información muy precisa y con muy alta resolución dentro de modelos de cultivo que ya están desarrollados. Entonces, esos modelos de cultivo alimentados con esta información precisa, lo que nos va a permitir es determinar de forma precisa cuáles son las cantidades de fertilizantes, herbicidas, agua que necesita el cultivo. La principal innovación que vamos a procurar con este nuevo proyecto es la calibración precisa, nuevos algoritmos de calibración precisa de sensores, principalmente en térmico, que son bastante imprecisos. Y el segundo, darle utilidad a esos mapas que se generan, integrándolos dentro de modelos de cultivo que ya existen, que nos permiten determinar estas necesidades. Es decir, la principal innovación es mejorar la calidad de medida y, en segundo lugar, obtener información útil a partir de la integración de los productos geomáticos con los modelos de cultivo. Más que ventaja, yo consideraría que son complementarios. Los satélites tienen la gran ventaja, ahora mismo con el lanzamiento de Sentinel-2A y B y hace ya unos años con Landsat 8, de que son imágenes gratuitas. Necesitábamos software para procesarlas, pero son gratuitas. El problema, que tiene una resolución bastante baja. Estamos hablando de en torno a los 10 metros de píxel, del tamaño de píxel, de la huella, en el mejor de los casos. Sin embargo, con los drones estamos consiguiendo tamaños de píxel de en torno a los 2 centímetros. Es decir, que mejoramos la precisión geométrica, la calidad, la resolución y, además, podemos volar cuando queramos. No tenemos que estar pendientes de cuando pase el satélite. Por eso digo que son complementarios. Es decir, que si tenemos la información de satélite de forma continua y luego detectamos aquel momento que tenemos que volar con el drone, sería lo idóneo. Y los sensores del suelo nos permiten verificar aquello que está viendo el drone. Es decir, que si nosotros estamos viendo temperatura alta y tenemos un sensor de humedad y nos está dando humedad baja, obviamente tenemos un déficit hídrico. Por lo tanto, no son excluyentes, sino que son complementarios. Y, de hecho, lo estamos haciendo herramientas que puedan tratar toda la información de forma complementaria. Obviamente, cuando tenemos plagas y enfermedades, las alarmas tempranas, que llamamos, para poder atajar esa plaga y enfermedad, es mucho más sencillo y posible con los drones. Con los satélites, debido a esa baja resolución que hablábamos antes, no somos capaces de detectar los inicios de la plaga, sino una vez que la plaga se ha establecido y tiene unos efectos ya que son demasiado tarde para combatirlos. Sin embargo, con los drones sí que somos capaces de, con su alta resolución, poder determinar y detectar antes esa incidencia. De hecho, existen soluciones ya comerciales que permiten aplicar herbicidas con drones. La legislación se tiene que adaptar a estas nuevas tecnologías y puede ser una solución adecuada para, por ejemplo, que no tenga que pasar el tractor a hacer la aplicación y no estropear el propio cultivo durante el proceso de aplicación. Creo que es una solución que viene en el futuro, viene además de con drones aéreos, con drones terrestres, que tienen más autonomía, que permiten mayor capacidad de peso, de portar peso. Entonces, una forma mixta de drones aéreos y drones terrestres para el tratamiento de las parcelas, después de haber detectado el problema con los vuelos que decimos de nuestros drones, es un futuro yo creo que bastante cercano. Creo, en mi opinión, la tecnología tiene que ir derivada hacia empresas de servicios que den este servicio a grandes extensiones para que pueda ser rentable y para que el coste por hectárea no sea demasiado elevado. Puede, en algunos casos, agricultores que tengan su propio drone y puedan realizar estos vuelos, lo que pasa es que el procedimiento posterior de tratamiento de la información es algo complejo. Entonces, yo creo que es más adecuado realizarlo a través de empresas de servicios que puedan abarcar grandes superficies y disminuir los costes de esta tecnología. Sí, yo creo que la legislación actual es bastante restrictiva con respecto a los vuelos con drones. Recordamos que no podemos volar por encima de 120 metros, no podemos volar más lejos, a una distancia mayor de 500 metros, lo cual limita bastante la aplicación de los drones en la agricultura. Yo creo que se va a ir tendiendo hacia una legislación algo más laxa, que permita, en el entorno rural donde los peligros son menores, permitir alcanzar longitudes mayores y así poder abarcar mayores superficies con un solo vuelo. Lo cual va a hacer que disminuyan los costes de aplicación de esta tecnología drásticamente. Es decir, que se espera que haya una evolución de la legislación acorde con las necesidades de estos equipos, principalmente en agricultura. La beca Leonardo lo que nos permite es seguir avanzando en esta línea que tenemos, que vamos desarrollando desde el año aproximadamente 2009 de aplicaciones de drones en la agricultura, principalmente en esas dos patas que comentaba antes. Primero, calibración de sensores para medir de forma precisa y segundo, integración de información en modelos de cultivo. Entonces, ha supuesto un paso adelante, principalmente en la contratación de personas que puedan aportar su conocimiento y sus manos en este objetivo. Y ha supuesto también promoción de lo que hacemos, promoción al exterior para que la gente sepa lo que estamos haciendo y que la gente sepa que la universidad está ahí para dar un apoyo a la agricultura de precisión.